Bueno, esta perra es bastante rápida, impresionante la velocidad de ese perro. Acaba de ascender a competición, Alberto lleva ya muchos años. ¿Se nos ha ido? ¿Qué tal os queda el otro? Roger es un perrito joven todavía. Bueno, amigos, que os informaron. Los voy a poner aquí, ¿vale? ¡Vamos, salvo! ¡Vamos, salvo! ¡Vamos, salvo! ¡Ahí está! ¡Me voy a acercar, chicos! Ahora no os preocupéis que cuando dejemos... ¡Dos, uno, adelante! ¡Ahí lo tenemos! Del Cali Cross, ciudad de Valladolid, organizados por el Corte Ián, que se lideren en alimentación de perros. Ya sabéis, ya sabéis, tu perro pido. Ahí con su traje de gala, ese color rosa palo, ahí está. ¡Ahí, perdón! 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 Gracias por ver el video.